¡Oh! Y es que aún no me he olvidado de la extraña roja de tu cuerpo. ¡Oh! Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, que tienen veneno. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. ¿Cuántas veces te he dejado? ¿Cuántas veces tú a mí? Esto es un tira y afloja al que quiero con el fin. Deseo sentir tus besos, de esos labios dulces que yo quiero. ¡Oh! Vamos a perdernos juntos, en la vera de nuestros juegos. ¡Oh! Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, que tienen veneno. Esta noche me tendrás despierta, bailando tu fuego. Esta noche me tendrás despierta, bailando al son de tu deseo. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, que tienen veneno. Háblame de tus labios de caramelo, esta noche me tendrás despierta, bailando tu fuego. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero. Háblame de tus labios de caramelo. Háblame de tus labios de caramelo, es ese el sabor que yo quiero.